Hola que tal amigos de Conexión MX, bienvenidos, bienvenidos a la información, un saludo de su amigo Albino Córdoba, mi compañero y amigo Carlos Federico, hola Carlos Que tal Albino Córdoba, un saludote amigos de Conexión MX, sobre todo aquellos amigos que nos ven desde el país de Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica Muy bien a todo el país de México, a todos nuestros estados, un saludo a todos Oiga pues, es una nota que ha acaparado la atención nacional, porque pues ahora resulta que cuando pasa algo, la culpa la tiene Andrés Manuel López Obrador Le acaban de quitar el triunfo a Manuel Negrete, si el futbolista ese tan famoso, buen futbolista, México 86, recordemos por aquellos tiempos, por aquellos años Perdió, bueno, ganó la alcaldía de Coyoacán, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió retirar el triunfo Porque hubo violencia política, hubo violencia de género, hubo acusaciones muy fuertes contra la candidata de Morena En este caso, la actriz María Rojo, a quien acusaron de asesina, tiraron balazos fuera de su casa, la amenazaron de muerte, grafitaron su casa, la acusaron de cosas indebidas Bueno, hasta la fecha todavía teme por su vida la actriz Y bueno, en las declaraciones que hace Manuel Negrete y los dirigentes del PAN, que parece un disco rayado, fue Andrés Manuel el que hizo eso Bueno, pues que no es el Tribunal un ente judicial autónomo, no representa el Poder Judicial de la Federación En este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Poder Judicial de la Federación En todo caso, el que pudiera estar inmiscuido es Enrique Peña Nieto Sí, que dependen de alguna manera todavía del poder O sea, así como le achacaron a Andrés Manuel López Obrador la salida de la cárcel de Doña Luester Gordillo Sí Hacia ahora le quieren achacar la anulación También le achacaron la anulación de... no anulación, del recuento de votos en Puebla Sí, sí, no, ahorita todo está de moda Hay crisis, es Andrés Manuel López Obrador Subió la gasolina, es Andrés Manuel López Obrador Se le ponchó el carro, es Andrés Manuel López Obrador Es la cantaleta del PRIAN Se llevaron su vieja, fue Andrés Manuel López Obrador Con todo respeto para nuestro presidente electo Es que, oiga, pues esto ya raya en una ridiculez del Partido de Acción Nacional Sobre todo, y del chino Chong, que también sale ahí Es que todo es culpa de una mayoría Toda la vida fueron mayorías ¿Por qué no se acostumbran un poco a ser minoría? Pues en ese contexto, salieron a decir que, pues, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador Esto lo dijo Manuel Negrete Me quitaron la elección porque ellos son ahora los que dicen cómo ¿Culpó a López Obrador y a Claudia Sheinbaum de estar detrás de esta resolución? Sabemos perfectamente que hay una presión a las instituciones Y este es un claro ejemplo Principalmente cuando estamos a unos días de tomar posesión Dijo La decisión fue de la sala regional Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Dice que violó los derechos de los habitantes de Coyoacán Según Negrete Pero a ver Sí, claro, dicen que se van a ir a todas las vías El frentista Negrete Cometió algunos excesos Ahí están los Ahí están los Candidatos, entre ellos Manuel Negrete Irregularidades que están documentadas Violencia política Violencia de género Documentados hechos Muy lamentables En los que un deportista Un exdeportista como Negrete Pues no debiera caer en provocaciones como esas Y ahí tiene usted a María Rojo y a Claudia Sheinbaum Por cierto, pues eran candidatas las dos Sí, que por cierto a las dos las agredieron en bastantes ocasiones Por cierto, Albino Hay aquí una nota de julio Donde el periódico La Jornada Tiene aquí una investigación por Gabriela Por Gabriela Afluentes Donde dice así En esta demarcación O sea en Coyoacán La guerra sucia fue espesa Y llegó a subir de tono en los pasados días de campaña Toda vez que las encuestas colocaban arriba a María Rojo la actriz Para gobernar Coyoacán por segunda vez Durante el día y la noche la amenazaron de muerte Echaron balazos afuera de su casa Enviaron provocadores a pintar y tapar la fachada de su casa Con carteles que la calumniaban hasta de asesina Hasta el día de hoy María teme por su integridad Los perredistas Mauricio Toledo Raúl Flores Y el futbolista Exfutbolista Manuel Negrete El último ex candidato opositor Perrede Han sido señalados Como perpetradores De la compra de votos Difamación Hostigamiento electoral Y hoy firmamos que a esas agresiones se suman Actos de violencia política En razón de género A la Sheinbaum Y a María Rojo Andando juntas en campaña Fueron agredidas constantemente Los perredistas se volvieron agresivos Ya lo sabemos porque Gerardo Fernández de Noronha Un grandote de casi 1.90 Andando en Iztapalapa Seguido expresaba cuando andaba en campaña Le sacaban cuchillos Pistolas Lo amenazaban Le mandaban gente Y como él conoce a la gente del PRD Por supuesto Él señalaba quienes eran los que se los mandaban Entonces Dos mujeres desprotegidas como ellas María Rojo y Sheinbaum Pues continuaban Abusaron de ellas Por eso es también violencia de género Así es Ya mínimo el Fernández de Noronha Con su corpulencia se podía defender Pero dos mujeres Es muy difícil Entonces Está bien documentado Por cierto Dice aquí la nota Alvino Que los mismos 300 vecinos de Coyoacán Les llevaron pruebas De como les compraron a muchos el voto Ah porque ese es el otro tema Está metido en esta Como la decisión del tribunal Como es un área comercial también Como a todos los Los que tenían comercio Los empezaron a amenazar A través de que les iban a cobrar más impuestos Los empezaron a amenazar También a los que vivían En todo eso Que les iban a quitar las ayudas sociales Que tenían Los programas sociales Está muy documentado Y es por eso Que se lo echaron abajo La elección aquí Al señor Manuel Negrete Visto desde el punto de vista Así objetivo Bueno Es una decisión del tribunal Ahí está Manuel Negrete Con Enrique Requin Canagín Ale Rapaya Ahí tiene usted A los frantistas Los panistas Que ahora de ver Así se siente en oposición Carlos Que increíble es eso Como ahora si Ellos creen Que son la oposición Y que está la gente De su lado Digo No Estoy en contra De la gente Que tenga de ideología El partido de acción nacional El partido de la revolución democrática ¿Cuál era el otro Que iba con ellos? El pan El El Movimiento Ciudadano El No Hace el Movimiento Ciudadano De ninguna manera Son muy respetables Sus puntos de vista Sus opiniones Pero me parece Una exageración Que de todo Pretendan culpar O a Morena O a Andrés Manuel López Obrador Se te ponció tu carro Ocha Por culpa de Andrés Manuel López Obrador Válgame Dios Con estos hombres Que pues Le digo Mire si el tribunal Electoral Del poder judicial De la federación La sala colegiada Determinó que No pueden aprobar La elección En Coyoacán Y van a tener que nombrar A un presidente Municipal Interino En tanto se convoca A nuevas elecciones Esto se cayó Y lo más lamentable Es la violencia De género Y la violencia Política Porque tal parece Que esta es la tónica Que vamos a seguir Durante los últimos Durante los próximos años Vamos a ver A panistas Que de veras Se sienten Como que los Mesías De los mexicanos Debo recordarles Ustedes pusieron En la presidencia De la república A Vicente Fox Quesada Y no dejó Buenas cuentas Ustedes llevaron La presidencia A Vicente Calderón Considerado siempre Un presidente espurio Felipe Calderón A Felipe Del sagrado corazón De Jesús Calderón Calderón Hinojosa Amén Amén Y ustedes Tuvieron el gobierno Federal Y fueron tan Intolerantes Que bañaron Al país en sangre Bueno Fox Todas Andan con sus loqueras De la marihuana De legalizarla Y Calderón Pues fue un secreto A voces Que le gusta mucho El chupirón Y asiduamente Se pone ebrio Y escandaloso Ahora bien No sacaron Corrido Para decir Es que eso no Es que ustedes Ya fueron gobierno Aparte De que fueron gobierno Porque no saben perder Y ahora Por todo Por cualquier Bueno Hasta la chupir La maestra Como le dices Tú tan Respetuosamente La maestra En el maestro El maestro La chupirón El maestro El maestro El maestro Pues también salió Porque el dólar Porque el dólar Si entendió Que a qué tipo De bancarrota Se referían El maestro El maestro Claro Claro El maestro Fue más listo Fue menos tonto Pero estos medios De comunicación Que traen ya La consigna De denostar Y de darle En la torre A todo lo que digan El grupo de Morena Pues hoy en día Vuelven otra vez En los medios De comunicación A echarle la culpa Una vez más Y creo que aquí Es tan evidente Como dice aquí Que cerca de 300 vecinos De Coyoacán Reunieron pruebas Y testimonios De compra Descaradas De voto Amenazas De perder Permisos comerciales Y programas sociales Así como Agresiones físicas Psicológicas Que fueron Entregados A la candidata María Rojo En un mitin Para que las presentara Estas denuncias Ante la FEPADE Vamos a acabar Con la impunidad Y con estos Zampones De Coyoacán Afirmó Alejandro Encinas Ya anda ahí El Santo Clos Ayudándolos Bueno Vamos a ver Porque también Alejandro Encinas Está con Moreno Es que en el PRD Ya nomás quedaron Los dos chuchos Jesús Ortega Y Jesús Zambrano Ah ok Son los monstruos Sí Y Estatus Estatus Quiere tus mortis Entonces Todo parece indicar Que estos señores Del PRD Terminan siendo Los hicarios Del PAN Sí Sí como fue Este señor De Otro panista Cháquil Carlos Se llama el De Estutocayo Federico Dorin No 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 El que Se fue del PAN El PRI para la campaña De Meón Meade El otro es Ernesto Cordero Y el otro es El otro es este El Copela Su cuello Sí ese Ese es este Ahorita me acuerdo Del nombre Pero siempre Muy bien Se llama Carlos No No Bueno Como dicen mentiras Pero Hay un grupúsculo De Bueno Son los calderonistas Finalmente Y ahora Resulta Que Si cambios En el Senado Es morena Es morena Es ley Mordaza La ley Mordaza Seguramente López Obrador Ya se está comportando Como una autoritaria Así es Pues parece que va a llover Y esa es culpa Y Andrés Manuel López Obrador Seguramente fue a despertar A Tlaloc Y lo único Que está ocasionando Es que las inundaciones Ahí en Sinaloa El día de hoy Ah porque por ahí Andrés Y eso fue lo que Ocasionó cuando pasó Seguramente Maldita sea Charly Tenemos que tolerar Todo esto Porque hay una violencia Política Pero Exacerbada Y miren que Los medios informativos De dar mucho volantín A los palistas Pagarán bien las notas Charly Yo tengo esa duda Claro que sí Las notas cuestan Nada es gratis Y los medios de comunicación Están acostumbrados A vivir de una moneda Usted entonces vino Y no van a hacer las cosas Hay una Hay una práctica periodística Anteriormente Las notas se entregaban En papel Y las aventaban así Y decían Esta nota No pesa Quería decir Que no llevaba billete No llevaba billete Y otras que las aventaban así Las hojas Y caían Y hasta hacían las manos Esta nota está muy pesada Quería decir Que llevaba mucho Primera plana Primeras planas Digo para que tenga usted Una idea De lo que estamos hablando O de lo que hablamos Y de lo que le informamos Porque es una verdadera Ridiculez pensar Que el presidente electo Está detrás de todo Después Si podemos Aún Siendo así Objetivos Claros Precisos Quien gobierna Este país Todavía se llama Enrique Peña Nieto Alias la rata Copetora Entonces Pues no entiendo yo Por qué Tener que culpar De todo Al presidente electo Porque vamos a aceptar Incluso Javier Lozano Ya está ahí Javier Lozano El de Copelas O Cuello Y es de ellos También Pero en su momento Porque ellos no fueron Por pagos de nada Nada más saquearon Al país Nada más contribuyeron A generar 80 millones De la pobreza Y 60 millones En pobreza extrema Que caray Que lamentable Ver escenas políticas Cuando no se tiene La capacidad Y la estatura moral Para aceptar Que si hubo Alguna equivocación Vamos a lo que sigue Digo porque Estas El caso Puebla Por ejemplo Ahí no dijeron nada Es más Ni siquiera han defendido Moreno Valle Porque a veces Es muy difícil Defenderlo Indefendible Es indefendible Ese señor Bueno Pero es de ellos Así es Entonces a ver Y luego Pues se aventaron El tiro allá Con sus hermanos Tristas en Monterrey Y les quitaron Las dos presidencias Guadalupe Y la ciudad de Monterrey Y se las dieron Ya se quedaron calladitos ¿Qué hubo? ¿Dónde está? Todo La dirigencia Déjenlos Déjenlos Son hermanos Tienen un precio Muy bien amigos Están ustedes enterados De Pues como están pasando Las cosas En este asunto De allá De Coyoacán Donde La nota nacional No es que Andrés No es que Andrés No tuvo la culpa Se les olvidó Que tiraron Balazos afuera De la casa De la señora Que la amenazaron De muerte A la actrice Le hicieron pintas Le hicieron Le hicieron Cuadritos Y todavía Con temor A perder la vida Eso A ver A ver como les va En Coyoacán Por lo pronto No es presidente Electo Aunque le hayan dado La constancia Van a nombrar Un interino Y van a llamar A nuevas elecciones Santana La razón Violencia política Violencia de género Malversación de recursos De la delegación A favor De Manuel Leire Informado está Terminamos con la frase De la razón Terminó por tener razón Nos vemos Hasta la próxima Amigos de Conexión MX No se olvide De darle like Suscribirse al canal Aplotarle A la campanita Y como siempre Hasta la próxima Hasta entonces Amigos de Conexión MX